¡Ay, compañeros! Ahora a mí me tocó ir a preguntar qué fue lo que dijo el público y la pregunta fue ¿cuál es el peor regalo que te han dado? La gente nos contó de todo, pero quiero saber qué es lo que ustedes... ¡Híjole! Yo recuerdo, entre otras cosas, una vez me dieron un pececito, pero de cristal, color verde, así para adornar. ¿Real? Muy mal, mal. Pues a mí yo me acuerdo de un intercambio de regalos que hubo aquí en el programa. Puedo decirlo porque la persona ya no está. ¡Nombres! Era bien cool. Saludos hasta Miami, poncho de anda. Y yo regalé súper bien, me acuerdo que regalé unos tenis, me tocó el cap y la invertí, yo emocionada. Es que era uno de broma y uno de broma. Y parecían dos de broma para mí. ¿Qué te tocó? De broma me regaló unas papas que nunca entendí por qué. Y una loncherita así como de kitty, pero de esas que nada más le das una patada y se hace el hoyo, o sea, no aguanta nada. De niña. Ajá, y o sea, gracias por decirme niña, pero algo más útil. ¿Qué tal? Yo dije, regálenme algo útil y me regalaron un papel de baño, un rollo de papel de baño. Y pues sí fue útil, la verdad sí no sé, pero estaba padre. Te amo. Yo voy a decir, cuando era niño, odiaba que me regalaran ropa. Siempre quería una pelota de fútbol o un juguete y cuando veía que era ropa, quería llorar, la verdad. Bueno, estamos en la universidad, era intercambio de Navidad, el que me... al que yo le... al que me iba a dar, no llegó. Y fue el peor regalo, porque todos recibieron regalos increíbles y yo me fui a mi casa con las manos vacías, neta, me agusté un chorro. ¡Qué triste! ¡Gandalla! ¿Y Brandon? Ah, yo, bueno, fue un regalo compartido, compramos un piano, llegó el piano, todo golpeado, todas las teclas se hundían, entonces me quedé sin espacio, sin dinero y sin tocar el piano. Oigan, mi novio se va a enojar y en un 14 de febrero, cuando me pidió ser su novia, me regaló, aún así, el valor simbólico es lo que importa, pero me regaló... ¡Ay, por favor! Me regaló una flor de esas que tenía, eran falsas, de las que tenían el osito de porcelana, ¿se acuerdan? ¿Lo han visto? Ay, nunca la vi. Una flor real hubiera sido más linda. ¡Claro! Pero bueno, veamos qué fue lo que nos dijo el público. A ver, ¿cuál fue el peor regalo? Señora, cuénteme, ¿cuál ha sido el peor regalo que le han dado? Un brasier usado. Y se lo regaló el esposo, no me diga eso. No, 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 una persona sí, pero pues luego, luego lo regalé. ¿Y se dio cuenta al instante? Sí, claro que sí, no sé si fue a propósito o fue verdad, sí, pero sí fue de mal gusto. Fue una bolsa, el color, me lo he dado como color camello, así todo triste y pues la verdad esto va súper sad. Yo creo que unos calcetines. ¿Pero por? Pues no me gusta. ¿Qué tenían los calcetines? ¿Por qué? Estaban muy feos. ¿Y quién te los regaló? Mis papás. Ándale, es que los papás siempre andan regalando cosas que no nos encantan. Pues las malas calificaciones. Ay, esto sí es muy cierto. Yo pensé que ibas a decir que el de tu mamá, pero como la tienes a un lado, no. ¿Te ha regalado buenos regalos? Sí, muy bien. Una loción usada. ¿Y cómo te diste cuenta? Porque pues ya no estaba completa. Pues sí, es cierto, con unos calcetines. ¿Y usados también? No, esos sí estaban nuevos, pero no me gustaron. ¿Por qué? Pues porque estaban bien feos. Me dieron una cabeza de puerco, mi hermano me regaló una cabeza de puerco, pero de verdad, o sea, y digo, es un buen regalo para mi hermana, vamos a jugar con él. Mi hermana se burla mucho de mí. Muy bien. Venga la alegría, recibe el nuevo día, llenarte la vida, canta una canción. Venga, 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 que el amor sea solo y te acaricie, y te acompañe tu voz. Venga, venga la alegría, venga, venga la alegría.